Música 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 Que nervios tio Una de esas tres puertas en mi casa A lo que no se cual porque no tiene un numero Yo se que la mia es la C Osea que tiene que ser o esa O esa Música 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 Ha sido realmente épico el detalle de la linterna Me ha encantado, me he sentido como Harry Potter Cuando llega al castillo, ha sido Ha sido bastante épico la verdad Música Dios que nervios Música Música Vale, ok Música Hush 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 Me imagino que todos estos muebles están llenos de chocolate Hush Hush Como no hay chocolate en este bol no quiero esta casa Esto que es? Ehm Frutos secos Frutos secos Es un fruto seco Hush 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 Y ahora que es? Dime ahora que es? Que te crees que lo sabes todo chula Perdón Perdón Lo siento Hush Si por aquí Hush 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 Oye, es una bonita terraza, la verdad. Es una preciosa terraza, la verdad. Oye, muy bonita. Me encanta. Es que me da miedo la altura. No puedo pasar. Oye, qué bonita, de verdad. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, 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 sí. Oye, espera un momento. Me da miedo los sitios oscuros. Ajá. Ah, vale, vale. Ok. El baño. Ah, sí, un cuadro de la época gregoriana, si no me equivoco, ¿no? De... Pero, no sé si... Tío, pero toca, ¿eh? Pero esto es que ya me habéis puesto mi ropa aquí, ¿no? ¿Me la habéis traído toda? Ah, pero espera un momento. Esto no es mío. Esto no es mío. ¿Qué he insinuado cuando he puesto esto ahí? Perdón, perdón, perdón. Lo siento. Pero qué chulo. Me encanta el detalle de la cama sin hacer, sin duda. O sea, el trípode, la mesa para hacer conjuros, el escritorio. Es el cuarto perfecto para un... Espera un momento. No, no me lo puedo creer. ¡En mi foto soy yo, el chico ejemplar! Realmente habéis pensado en todo. ¿Hash? Me encanta. Pero esta cama yo no la desharía así. Yo estaría un poco así de revolcarme y la almohada estaría un poco asada y... Ahora sí está mejor, ¿vale? ¿Hash? Ahora, espera un momento. Mira aquí. ¿Cabrá toda mi ropa? Ah, ¿hash? A ver, ábrelo, ábrelo. Y métete, métete a ver cuánta capacidad tienes. A ver, es que no veo bien... A ver. Sí, así, así, a ver. Solo quiero ver un momento, ¿eh? No te asustes, ¿vale? No te asustes, ¿eh? Espérate, ¿vale? Es que... Quiero que se enfoque el momento en el que te encierro para siempre y no vuelves a salir nunca de este piso. ¡Porque eres mía! ¡Eres mi regalo de YouTube! ¡Me perteneces! Y esto me lo quedo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!